Se trata de un proyecto que desde su puesta en marcha ha sido calificado por el alcalde de los Palacios y Villafranca como de muy ilusionante. Es por ello que el regidor palacigo muestra bastante interés por sus avances y gusta de comprobarlos en persona. De esta manera, Juan Manuel Valle, acompañado de los delegados municipales de formación y empleo María Luisa Amuedo y de urbanismo, José Manuel Triguero, ha vuelto a visitar la construcción del edificio que, ubicado en el polígono Santa Lucía entre las calles Metalurgia y Textil, estará destinado a vivero de empresas con naves nido, espacios comunes y de co-working, además del desarrollo de acciones formativas. La construcción de estas naves se ha llevado a cabo a través de planes y programas de inversión procedentes de la Diputación Provincial. Sin embargo, Valle se mostraba satisfecho por el resultado de la entreplanta creada que, a priori, no se encontraba incluida en el proyecto inicial y que, finalmente, se ha construido con presupuesto municipal. La verdad es que vemos ya con mucha satisfacción cómo se ha culminado una nueva fase de este espacio de co-working e incubadora de empresas. Se está ejecutando la obra con cargos a los fondos de la Diputación, aunque también el Ayuntamiento ha aportado fondos propios, por ejemplo, para la construcción de estas entreplantas, que nos va a permitir ganar espacio para, al día de mañana, homologar tres aulas nuevas de formación. Se ha dejado reservado el espacio para el ascensor y que sea plenamente accesible, porque esta fase no estaba inicialmente contemplada en el proyecto, la incorporamos a posteriori. Esta propuesta está planteada para convertirse en un espacio moderno que tendrá como objetivo alojar a emprendedores y emprendedoras locales que requieran de un espacio para llevar a cabo su actividad. La nave destinada a co-working, que acogerá, además de los puestos de trabajo para los emprendedores, una sala de reuniones y espacios comunes administrativos, también contará con ascensor y aulas de formación homologadas. Trabajando ahora mismo ya en la búsqueda de los recursos para rematar las últimas faenas y que este edificio se convierta, o todo este espacio, en un lugar para el alojamiento de emprendedores, de profesionales liberales, que es en lo que se basa el funcionamiento de un espacio de co-working. Se comparte ese espacio, se tienen las instalaciones preparadas para conectar sus equipos informáticos, para desarrollar trabajos varios y también con un aula o un espacio de reuniones que estará homologada también como aula de formación, pues para darle un enfoque mucho más multidisciplinar a este espacio, en lo que es la nave destinada a co-working. La construcción cuenta con otras dos naves, una de ellas destinada al alojamiento de proyectos empresariales, la otra acogerá talleres de formación que servirán para mejorar la cualificación profesional de jóvenes desempleados y desempleadas de los Palacios Sevilla Franca. En las otras dos naves que hemos construido, pues se va a trabajar para alojar a alguna empresa de los Palacios Sevilla Franca, con los criterios objetivos que saldrán en su momento cuando esté todo terminado, y otra pues la prepararemos también para su homologación y poder ejecutar en colaboración con la Junta de Andalucía talleres de empleo destinados a formar a profesionales en oficio, que es una de las grandes carencias que nos están trasladando las empresas locales, es además un déficit que tenemos en toda Andalucía y en toda España, y una vez que se están, en este caso, efectuando convocatorias para que podamos acceder los ayuntamientos a estos talleres de empleo, pues estamos multiplicando y ampliando también las instalaciones. Tal y como recordaba el propio Valle, estas nuevas infraestructuras se ubican en una zona del polígono industrial Santa Lucía, que ya ha experimentado una actuación integral dotacional con la construcción de la Plaza Santa Lucía, la vía que comunica las calles metalurgia y textil, además de una importante bolsa de aparcamientos. En definitiva, un entorno público con las condiciones idóneas para recibir a los usuarios de estas naves de coworking. La verdad que contento, porque es un edificio moderno, que lo hemos ubicado, se ha construido desde cero, esto era un espacio diáfano, con proyectos del PER, pues se habilitó todo lo que es la plaza, ganando un espacio peatonal, dotándola de aparcamientos, y haciendo que contemos con un espacio plenamente integrado, equipado, y esperemos que en el menor tiempo posible lo podamos tener ya disponible, cumpliendo así nuestro compromiso con el tejido empresarial.